Ahora seguimos la conversación sobre el futuro del trabajo y me gustaría dar la bienvenida al escenario a Ricardo Mora, Eduardo Levi-Geyati, Carmen Román, Arancibia y Ignacio Federico. A su izquierda está Ricardo Mora, CEO de Technology Hub, que es un centro de innovación inspirado en Silicon Valley, que está en Ciudad Juárez, en México. Ahora en un ratito nos va a contar un poco cómo desde el sector privado se puede transformar una ciudad y se puede crear empleo desde la innovación y desde la tecnología. ¿Apostaste a crear un centro de innovación? ¿Este estilo, digamos, este emprendedor se asocia más a lo que es el trabajador del futuro? ¿Y qué rol juega la tecnología en eso? Sí, bueno, pues en el caso de nosotros nos tocó vivir en... Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad que mucha gente la conoce por la violencia, pero realmente es una ciudad resiliente que está saliendo adelante y creo que las mismas condiciones provocan emprendedores. De día pueden tener un trabajo en una fábrica y los fines de semana son carpinteros o están vendiendo menudo en la esquina. Hay un espíritu emprendedor dentro de la gente que está en nuestra ciudad. Y nosotros venimos a tratar de impulsar esta visión a través de un espacio que fue un antiguo consulado de Estados Unidos y que estamos generando un granito de arena. Ahí sembramos un centro tecnológico, logrando poder tener un día un distrito de innovación en ese espacio. Actualmente tenemos 55 mil pies cuadrados, lo vamos a crecer a 130 mil, 100 empresas de tecnología albergadas dentro de este espacio, donde se generan conversaciones para el futuro de nuestra ciudad que de alguna manera ha vivido a través de la manufactura barata. Nuestra ciudad, las empresas se han cambiado a esta ciudad en Ciudad Juárez. ¿Para qué? Para aprovechar que hay mano de obra barata y nosotros estamos impulsando la mente de obra. Estamos impulsando a los emprendedores a que usen su talento para tener estas empresas de las cuales platicabas. Entonces, nosotros estamos prácticamente haciendo eso. Dentro de este centro que se llama Technology Hub, tenemos un laboratorio de prototipado rápido que se denomina un Fab Lab. También se ha creado un fondo de capital semilla para ayudar a empresas a arranque. Y bueno, vemos mucha articulación actualmente a través del gobierno estatal, nuestro gobierno municipal, la academia e inclusive los dos lados de la frontera. Siendo que nosotros estamos en una frontera con Estados Unidos, vemos mucha sinergia. Realmente estamos a cinco minutos de Estados Unidos. Es prácticamente caminando, nos divide un río y hay mucha sinergia dentro de estas dos comunidades fronterizas. Ahora vamos a volver a vos y nos vas a contar cómo es la relación entre un centro de innovación y la ciudad y qué se requiere de la ciudad como apoyo. Ricardo, en esto que te preguntaba antes, a la hora de crear un centro de innovación como el Technology Hub en Ciudad Juárez, sin duda que eso cambia la fisonomía de una ciudad, por lo menos en el aspecto que vos decías es como una cárcel y hoy es un centro que atrae a los emprendedores. Pero en esa articulación pública-privada, en esto de cambiar las ciudades y cómo se adaptan al futuro del empleo, ¿qué necesita el emprendedor o la innovación de las ciudades? ¿Qué tipo de apoyo? Que entiendan que estos hubs son necesarios, que tengan o exenciones impositivas o que se ayude con inversiones. ¿Por dónde pasa? Nosotros lo que hemos visto en el tema de las ciudades es que la ciudad tiene que comprar la visión. Y la visión es muy importante que ellos la tomen como parte de su ADN. Una vez que toman esta visión de entender que los trabajos de innovación con los que estamos trabajando ayudan al sector tradicional. Hay estudios en Estados Unidos donde por cada trabajo en el sector de innovación se generan cuatro empleos en el sector tradicional. Nosotros actualmente tenemos arriba de 100 empresas operando ahí, 300 personas en el sector de innovación, por lo cual estamos reviviendo económicamente esta zona para trabajos en el sector tradicional. En el tema de gobierno y las ciudades, pues nos gustaría mucho ver que ellos tomaran esta iniciativa para el nuevo desarrollo económico de ciudades, puesto que estamos seguros que no está en apostarle a trabajos que no están en el sector de innovación. El futuro es el sector de innovación y nos gustaría mucho ver que las ciudades nos apoyaran con capital, obviamente, con promoción y entendiendo que esta es la manera de desarrollar. Se hablaba un poco antes sobre los distritos de innovación. Creemos fielmente en ellos. Nosotros ahorita todavía no llegamos a un distrito, pero lo llamamos un corredor de innovación y esperamos un día tener ahí un distrito formado en este espacio que antes fue, como dices, una cárcel. Las paredes son de dos pies de ancho. Era un consulado, vídeos blindados. Para entrar ahí no podías llevar un teléfono celular. Te checaban todo. Y ahora es un lugar donde está totalmente abierto, donde puedes ir en la tarde a convivir con otros emprendedores, tomar una cerveza. Y bueno, estamos también nosotros a través de este tipo de espacio haciendo que la ciudad y el Estado converga con esta nueva visión y la empiece a adaptar. Nosotros la llamamos, es como una iglesia, estamos evangelizando sobre temas de innovación. Ricardo, en este futuro del empleo, donde vemos más freelancers, donde se ven más emprendedores, y vos como emprendedor hoy, ¿qué característica va a tener que tener el emprendedor del futuro? En el caso de lo que nosotros vemos, ahí también tenemos un espacio que es un co-work. Y ahorita hay como 70 emprendedores de la economía gig que trabajan ahí, de todos los sectores. Ellos, en mi opinión, deben de aprender un poco más a colaborar. Del sector donde nosotros venimos, todavía hay mucha protección de lo que uno viene haciendo y creen que el compartirlo puede crear que alguien se robe esa idea. Y la realidad es que el mundo está totalmente interconectado. Y nosotros trabajamos mucho con ellos para tratar de hacer que sean más colaborativos en este sentido. Y aprovecho para mencionar, nosotros tenemos un evento en dos semanas gigante que hacemos en los dos lados de la frontera. El evento se llama Reset. Y es un evento realmente relacionado a esto, a que la gente pueda entender. Vamos en tres temas, particularmente, que es las industrias creativas, de las que se ha hablado el día de hoy. El futuro de la innovación, donde viene inteligencia artificial y todo esto. Y los startups. Entonces, de alguna manera, nosotros ahí congregamos por tres días a tres mil personas. Veinte ponentes. Para cambiar que estos jóvenes o emprendedores que están trabajando desde un pequeño escritorio en un espacio de co-work, empiecen a entender el poder de la colaboración. Entonces, yo diría que eso es lo más fuerte que nosotros podamos hacer, cambiar en los emprendedores a colaborar más y a ser más abiertos. Y esto va a cambiar la fisonomía de las ciudades. Digo, ¿cómo se tiene que adaptar una ciudad a trabajadores más freelance y emprendedores que a tradicionales grandes edificios corporativos? Bueno, en el caso de lo que nosotros vemos, nuestra experiencia ha sido, como hay mucha industria de manufactura en nuestra ciudad, esa es la base, hay 70 de las Fortune 500 en nuestra ciudad. Normalmente estas empresas batallan para trabajar con ese sector. ¿Por qué? Por informalidad, porque no están dados de alta. En el caso de nosotros, nosotros servimos como este conector entre el freelancer y la industria. Entonces, tenemos el talento y ayudamos para articular esta conversación. Normalmente nosotros los estamos representando y vamos trabajando con ellos de la mano. Y ahorita, Carmen, que mencionabas lo que hacen con los startups, tenemos una industria que está ahí que está trabajando fuertemente con nosotros, que es Bosch. Y estamos trabajando en programas de inteligencia artificial para pronosticar algoritmos en temas de rotación de personal. Y esto se está dando a través de estos espacios. Entonces, cada ciudad se adapta diferente. Nuestra experiencia ha sido que la economía GIG necesita un poco de ayuda de espacios como estos o de universidades donde los ayuden a hacer esta conexión. Mi nombre es Erika Escarabino. Tenemos un proyecto donde le enseñamos a gente a teletrabajar de sus casas con nuevas profesiones. Escuché hablar muchísimo sobre automatización y tecnología, pero no escuché mucho sobre trabajo desde casa, el trabajo remoto, y este boom, esta cantidad de personas, no solo jóvenes, sino también gente mayor que quiere esta nueva modalidad que también beneficia a las ciudades, las hace más verdes, digamos. O sea, Ricardo, puedas tomar la pregunta que te referiste al co-working, y esto si bien no es exactamente co-working, pero es trabajo remoto, ¿cómo será eso? Sí, en el caso del trabajo remoto, nosotros sí vemos que la gente que participa en estos espacios puede trabajar desde este lugar donde se puede conectar con otros o desde su casa. y más y más vemos peticiones de la misma gente que trabaja dentro de nuestras empresas de tratar de hacerlo fuera remotamente. En nuestra ciudad estamos intentando hacer pruebas para asegurar que la productividad existe en los trabajos remotos, pero sí, tu punto es realmente muy importante porque el trabajo fuera se puede hacer en cualquier lugar. Yo creo que todos los que estamos aquí trabajamos fuera. Probablemente yo estoy fuera de mi oficina el 80% del tiempo y sigo trabajando ahí. Entonces, es un tema interesante. En el caso del co-work, sí se relaciona un poco porque esa gente trabaja de muchos lados y hay que poner más atención a eso. Me quedo con la confianza de Carmen que hablaba, la innovación de Ricardo que también nos contaba cómo el mundo emprendedor puede cambiar y la innovación, cambiar la fisonomía de la ciudad y de Eduardo me quedo con la empatía como suele decir él que es la última trinchera de lo humano. Así que muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.